qué tal amigos excelente día su amigo master torles les quiere mostrar ahora cómo mejorar o customizar sus figuras estilo vintage de tortuga ninjas primero aquí les muestro a hinkes frog que tiene el detalle que los ojos y los dientes no están coloreados así como la figura de baxter baxter fly que le mostré en un short también trae otros detalles que les falta color pero únicamente me voy a enfocar a repintar los dientes y la pulsera que tiene en su mano izquierda como pueden ver aquí ya le empecé a dar un pequeño retoque a los ojos y a los dientes no falta darle retoque a la pulsera estoy haciendo el proceso lo mejor que puedo ya que como requiero ser un poquito minucioso y paciente con nuestra base de grabar y hacer el retoque ya que me preocupa manchar la figura como pueden ver ahí si ven la comparación del antes y después los dientes están mejor coloreados los ojos también lo que la pulsera elegí el azul porque básicamente es el único que tenía y además me di cuenta que este constará contrasta bien con los colores que tiene el personaje ya que también cuento con un pincel color verde pero mejor dije no el azul le va a quedar mejor y aquí estoy aplicando mostrándoles la técnica como pueden ver estoy tratando de ser lo más minucioso lo más este preciso para que la figura quede lo mejor posible ya que pues la verdad si me da tristeza écharlo a perder ahora quiero mencionar que ese mancha blanca que se ve sobre el labio ya la traía es decir ya venía ya de fábrica y pues de momento no tengo con que corregir esa esa parte pero ya más adelante como pueden ver aquí ya se ve ya mucho más bonito se ve se ve realmente se ve mucho más padre se ve como más este más vintachero más clásico quiero mencionar que es una es una reedición del año 2021 entonces este pues lógicamente se quedó corto a comparación de un vintage del año 89 pero se ve bien se ve bueno se ve se ve padre aquí ya lo pongo con sus accesorios y este todavía me queda pendiente la parte de atrás de la camisa entonces me haré el propósito de conseguirme el pincel amarillo yo ahora que traigo este este usagi yo jimbo también del año en 1989 este lo compré en un bazar este y pues este si está bastante mugroso de hecho que como tiene los dientes lleno de placa no es que aquí intenté utilizar este una pintura marca citadel pero realmente no no es no es muy recomendable para este tipo de plástico la marca citadel es ideal para figuras con warhammer eso sí ahí les va a quedar excelente la pintura pero para este tipo de figuras se requiere otro tipo de acrílico entonces lo que voy a hacer voy a aplicar un disolvente que por cierto me fui al patio de la casa para no este no estar aquí en el cuarto entonces aquí ya regreso y ya le despinte pues la pintura que tenía que no que que no se yo bien verdad también me doy cuenta que aquí tiene un marcón una marca de plumón entonces este vamos a proceder a mejorarlo ya que creo que tiene mucho potencial y aquí ven como como comienzo a pintarlo ya se comienza a ver mucho mejor aquí de la misma manera estoy siendo este muy preciso porque no solamente es pintar por pintar sino que también hay que como si tuviera su pincel una brocha tienes que darle la el toque para que no quede embarrado sino que quede con una textura que se vea bien que la textura se vea bien entonces este y como pueden ver los dientes y están ya coloreados todavía le falta una capa ahora procedo a repintar lo que esta ceja de conejo y a quitar esa mancha de pluma o plumón que ahí sí se ve bastante feo entonces gradualmente va agarrando un color se va a hacer me gusta el resultado con se ve ya que cuando estaba chavito me acuerdo que yo decía que pintura se utilizarán para las figuras y es que yo quería comprar esas pues y de las que ven en las papelerías no de eso de agua y me acuerdo que una vez quise pintar una figura y el principio sería se ve genial pero después se me di cuenta que la textura del de la pintura pues al secar se ve horrible la que también también se pueden utilizar pero es para otro tipo de plástico y con otro tipo de técnica verdad incluso lo más económicas son las pinturas politec que esas se las puedes utilizar con un aerógrafo bien diluidas pero en fin volviendo aquí aquí estoy tratando de rescatar el ojo porque si lo manchó un poquito entonces entonces regresé el patio y aplique un poquito de disolvente para limpiar el ojo también comprendo que la como decía en coraje perro cobarde en la perfección existe pero se ve genial entonces aquí ya lo pongo en el fondo con un fondo de pantalla para los hilos las espadas son de un leonardo de calidad de momento son prestadas más adelante le conseguiré sus armas y aquí les muestro a Gengis Ranna también con sus armas y pues al aplicarles esta esta pequeña customización las figuras suben de nivel se ven mucho más elegantes mucho más este propios para ponerlas una rapiza en exhibición y este pues lucen bien verdad las vintage lamentablemente se han encarecido muchísimo debido a varios factores entre ellos creo yo que también este otros creadores de contenido pues los han encarecido demasiado entonces de momento voy a optar por conseguir las versiones nuevas los relanzamientos ya que si me gusta coleccionar pero creo yo que también no hay que ser tan obsesionados verdad me las tengas una pieza para compartir con tus amigos y amigas para mí funciona y aquí le muestro el resultado final como pueden ver ahora si se ve ya mejor miren esa sonrisota se ve genial y ahí lo estamos usando nada más déjenme enfocarlo bien para que se vea ahí todo galán y aquí hago este un close up ahora alejo la pantalla y voy a tratar de que no se me caiga porque todo se me cae ahora aquí lo pongo al lado de usagi y yojimbo ambas figuras son del wave 2 de tortugas ninjas del año 1989 me falta y un tercer personaje llamado ace doc espero conseguirlo más adelante y aquí lo comparo con mi rafael versión la storage shell 2021 y por la escala prácticamente a la misma excepción con las orejas que le da más ventaja usagi pero ustedes se ven bastante bien me gustan de hecho este personaje este usagi lo tenía ya olvidado en un cajón pero dije no hay que rescatarlo porque también merece que lo pongan en la repisa entonces aquí nada más este ya para ir cerrando el vídeo que les dejo ya las ilustraciones pero les dejo la imagen de cómo se ven las figuras juntos se ven sensacionales amigos pues ya para terminar el vídeo quiero agradecer a aquellos que se han suscrito últimamente debo mencionar que yo cuento con mi trabajo profesional pero también llevo a cabo ese hobby sin lugar a dudas un hobby siempre te va a ayudar a pues a mejorar quizás algunos ámbitos a mejorar quizás algunas destrezas y creo yo que ese proyecto me ha ayudado en ese aspecto la próxima semana espero también traerles otros vídeos interesantes con otros temas también y pues espero que se suscriban que participen en la caja de comentarios comparto con tus amigos y pues ayúdenme a llegar a la meta de los mis suscriptores realmente no es tanto el querer ser famoso sino más bien es de compartir algo con la comunidad y este y divertirse en el proceso ahora y sin más que decir amigos pues ya que lo dejo con una imagen final vídeo final de tortuga ninjas donatello los simple wooden bull can disarm any adversary rafael no sword on earth can withstand his design leonardo is swordsmanship is unmatched michael angelo master of the whirling nunchaku y y y y y y y y y